...del Frente Amplio y ahora recibimos a Pablo Iturralde, el Presidente del Directorio del Partido Nacional. Buenos días, gracias por venir. Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué análisis se hace de la votación de hacer del Partido Nacional en el país? Bueno, más allá de lo corto de la noche, que todavía nos falta mucho para analizar, ha habido un gran resultado. Nosotros mantuvimos las 12 intendencias que teníamos. Sabíamos que iba a ser muy difícil el área metropolitana donde ganó el Frente Amplio, sabíamos que iba a ser muy difícil Rivera donde ganó el Partido Colorado. Había 4 en juego, 3 en Litoral y Rocha. Teníamos la esperanza de recuperar todo el Litoral, Salto no se nos dio. Y bueno, Rocha era una que teníamos en duda y pudimos ganar bien. Creo que es un balance muy positivo. Además tenemos, por otro lado, las alcaldías. Con las alcaldías algunas muy emblemáticas, caso San Carlos, caso Deya Unión. No he visto las de Canelones, pero en algunas que nunca habíamos ganado veníamos muy cerca. No he visto también el resto de la votación en el caso de Ciudad del Plata, donde no estaba terminada, donde estábamos muy cerca también. Ha habido una votación que nos dejó... El balance... No plenamente conforme. Uno nunca queda, porque uno quiere ganar todo, pero quedamos muy conformes. La verdad que es más allá de lo de Salto, donde el Frente, por no haber comparecido de una manera conjunta, o no hubiera y no haber a su vez... En realidad comparecimos en forma conjunta en un único departamento. Lo que hay en la gran mayoría de los departamentos es que hay uno de los dos partidos históricos más destacados, y generalmente hay como una corrida, como un balotaps imaginario, y hay una corrida importante, cosa que pasa en Artigas y en muchos de los departamentos blancos tradicionales. Y bueno, eso no se dio en salto, y hasta último momento estuvimos esperando que hubiera una corrida. La hubo, pero perdimos por muy poquito. Sí, en algunos se armó la ingeniería, más sin llegar a replicar lo que ocurrió en Montevideo, pero por ejemplo en Rocha, donde Cabildo Abierto votó dentro del Partido Nacional, y parece haber sido bastante importante para la diferencia que terminaron sacando del Partido Nacional frente al entrenamiento. Sí, creo que sí, algunos análisis dicen, bueno, esos son votos que lo apoyaban también, por ejemplo, Alianza Nacional apoyaba al candidato de Cabildo, pero fue esencial en ese caso. En Artigas el triunfo fue muy amplio, pero también Cabildo apoyaba a uno de los candidatos. Sí, a Roque Moreira. Sí, y después en Colonia había un candidato de Cabildo, en Salto había un candidato de Cabildo que apoyaba al Partido Nacional. Sí, estaba dividido ahí Cabildo en Salto, ¿no? Ahí Cabildo orgánicamente apoyó a Albizu y el diputado de Cabildo, que el diputado electo en esta última elección, que históricamente estaba vinculado al Partido Colorado, apoyó al Partido Colorado. Bien. Hablando de la capital y de Laura Raffo, recién veíamos, recordábamos parte de su discurso que dijo, llegué a la política para quedarme. Un rato antes en la comunicación de redes del Partido Nacional yo había dicho, creo que Laura llegó a la política para quedarse. Me parece una figura fresca, con un talento especial, con un ánimo y una facilidad para comunicar. Estupenda, me parece que tiene mucho para aportar. Es una actividad dura, donde a veces es muy duro comunicar. También uno de los problemas que tiene la política es que tenés que encontrar quien diga las cosas, razone bien, las diga bien las cosas, comunique bien, Laura comunica muy bien. Y esto es en seis meses, una votación fantástica. Bueno, ha permitido, por ejemplo, que ganemos toda la alcaldía de toda la zona de Maroñas y eso, que para nosotros es muy importante. Ese es Montevideo profundo, Montevideo olvidado, es uno de los triunfos muy importantes. También, bueno, repetimos los dos triunfos de la costa, no se nos dio el del B, que lo esperábamos, pero bueno, también lo de Laura ha sido muy importante. Raffo dijo que empezó para quedarse, que es el comienzo, no el final, pero también dijo que es por Montevideo que quiere trabajar, que quiere seguir en esa lucha, no dijo por ser intendenta, pero por lo menos por Montevideo. ¿En dónde podría, no es diputada por Montevideo, no es Cedril, ¿dónde podría canalizar o para no? Porque necesita permanecer en la opinión pública. A ver, yo creo que hay muchos lugares, digo, el tener un permanente trabajo para pensar Montevideo, y más en este caso una coalición que tuvo un desempeño impecable, porque la forma que se llevaron los partidos en la campaña fue muy buena, yo creo que hay un camino para hacer en Montevideo mismo, más allá de que Laura es una economista joven con una trayectoria, podría ayudar en el gobierno nacional, en 100 lugares distintos. ¿Cuál es el lugar que podría ocupar? ¿Cuál es la forma en la cual ella podría llevar adelante ese trabajo sin perder cierta visibilidad? Porque los temas de Montevideo obviamente tienen interés, pero no es lo mismo durante una campaña electoral. Bueno, ella hoy es, mi opinión se puede transformar en la jefa de la oposición de Montevideo, hacer un seguimiento, tener un análisis, una especie de gabinete en la sombra, tener la preparación de programas para el largo plazo, creo que toda esa cosa es seguro, lo otro depende un poco de la voluntad de ella y de cosas que no, 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 yo desde lo partidario no puedo opinar. Un gabinete en la sombra, sería fantástico, pero por ejemplo, a mí me encantaría que estuviera en el partido trabajando, pero también me parece que una persona que tuvo la aceptación que ha tenido de todos los partidos, tenemos que cuidarla también, en el sentido de no partidizarla demasiado. Digo, creo que es un buen nombre y que va a tener en el futuro un desempeño importante y bueno, ella misma ha planteado hacerlo desde lo capitalino, así que, en fin. Ahora, el Partido Nacional, ¿hay espacio para que ella trabaje eso? Pues sería, ella haría una apuesta a pensar en una candidatura a la Intendencia para dentro de cinco años y eso tiene su riesgo, pensemos en lo que ocurrió en su momento previo al 2015 con Jorge Gandini, que hizo, quiso hacer esa apuesta y después por los equilibrios internos del Partido Nacional y la apuesta a que el Partido Nacional solo podía poner un candidato en el esquema de la concertación, terminó quedando afuera. ¿En el Partido Nacional está el espacio para que si ella quiere asumir ese rol, lo pueda tener? Son cosas bastante distintas. Gandini hizo un excelente trabajo con tiempo para presentarse en Montevideo como candidato, luego el sector que acompañamos nosotros no fue mayoritario, el sector mayoritario tenía derecho a definir cuál era el candidato y definió otro candidato. Ese es un caso. El caso de Laura obtiene para mí un gran triunfo. Nosotros lo habíamos dicho en lo previo que ya había ganado Laura. Al pasar el 40% de los votos es una figura que ya se transformó en un referente muy particular, no es un tema interno de que en el partido no gana su sector o que los demás partidos tienen otro planteo. Yo creo que hay una muy buena onda de lo que fue esta coalición y creo que se va a seguir coordinando y creo que además en estas cosas tampoco es un trabajo visible desde algo público. Hay una planificación, un pensamiento estratégico, elaborarlo, planificarlo para el largo plazo que tiene mucho que ver con el resultado que podamos obtener en cinco años. Y bueno... Bueno, eso es una... Recién estábamos con María de Apogés más temprano que señalaba precisamente lo contrario, que desde el partido, desde la Intendencia, como que se la catapultó a Laura Raffo de manera muy rápida y que de hecho la pandemia le vino bien para poder desarrollar el plan de gobierno. Ahora, ¿van a pensar esto como en un proceso más a largo plazo? A mí me gustaría, yo no puedo... Esa respuesta no la puedo dar individualmente, es una respuesta que depende de todo el partido para analizarlo, estoy seguro que el partido sí va a querer hacerlo, pero a título de personal... ¿Coincide sí con eso de que el hecho de que se haya estirado la campaña le sirvió a Laura? Por supuesto, digo por supuesto, porque una persona que no era muy conocida y logró una visibilidad muy importante al haberse postergado la elección, creo que eso le dio cierto aire. Pero de todos modos son seis meses de trabajo, no son más que eso, poco más de seis meses. Laura fue proclamada los últimos días de febrero, siete meses. Entonces, digo, en definitiva, lo que se fue haciendo, lo fue haciendo sobre la marcha y hoy tenemos tiempo para hacer otros planes, mucho más de largo plazo, recorrer Montevideo más a fondo, estudiarlo con técnicos apropiadamente, mirar qué es lo que va haciendo el gobierno también y bueno, en qué sentido nosotros podemos trabajar y coincidir en alguna de las propuestas con el gobierno de Montevideo, porque eso tiene que ser muy importante. ¿Cómo analiza el Partido Nacional la elección de Carlos Moreira en Colonia? Bueno, Carlos Moreira fue votado por la gente, tuvo una muy buena votación, creo que ganó casi todas las alcaldías, menos Juan Lacaz, según me dijeron, que históricamente le ha sido esquivo al Partido Nacional. Y bueno, es una persona que se retiró del Partido Nacional por unos problemas que, bueno, estaba en el Comité de Ética, el Comité de Ética había tenido una actitud muy drástica, muy terminante, el partido lo estaba procesando y él renunció antes de que se procesara la decisión. De todos modos, hoy políticamente no hay ningún planteo de regreso, de reintegro al partido, ahí sí parece ser que está liquidado un proceso en la justicia, después de, en forma llamativa, tres veces volvió a ponerse arriba de la mesa, la persona con la que, su expareja con la que protagonizó el incidente, la grabación que todos escuchamos, adhirió al Frente Amplio, el día viernes aparecieron las redes y se con una nota adhiriendo al Frente Amplio, en fin, no está en la agenda... ¿Eso qué relevancia tiene en este caso? Bueno, tiene la relevancia de que lo que nosotros siempre dijimos, lo que él siempre nos dijo, es que había intencionalidad política en todo este tema, parece confirmarse en este caso. De todos modos, no está en la agenda del Partido Nacional, el reintegro de Moreira, él no lo ha planteado y no ha sido planteado hasta ahora. Digo, la intencionalidad política, o por lo menos las diferencias políticas eran evidentes, fueron evidentes en su momento, al margen del hecho en sí, que ameritó la investigación de la justicia, pero eran diferencias internas del Partido Nacional en su momento, ¿no? Eran diferencias internas del Partido Nacional, no tan del Partido Nacional que uno de los protagonistas adhirió al Frente Amplio. Sí, después de todo el proceso, ¿no? Pero mire, me vas a acordar a un tema, ¿se acuerdan una edil de Paysandú que denunció que había sido agredida en sala y en sala no apareció, en las filmaciones no aparecía cuando había sido agredida, que había sido agredida afuera, las personas que estaban afuera no habían visto, también adhirió al Frente Amplio, era edil del Partido Nacional. Se había retirado, había votado los cinco años afuera y luego, en definitiva, se fue. En este caso... Lo que digo es que la pareja de esta edila, que fue quien se manejó, que está involucrada en la denuncia, en su momento fue manejada por el propio Moreira para ser uno de sus posibles sucesores, al final lo terminó siendo. Digo, a ese punto, era un tema del Partido Nacional, no es que fuera... Más allá de que después termine adhiriendo al Frente Amplio. De acuerdo, pero cuando esto se hace público, parece tener una intencionalidad política que creo que se corona con la adhesión de la edila García al Frente Amplio. De todos modos, como dicen, no está planteado que Moreira vuelva en algún momento al Partido Nacional, formalmente. Si quiere volver en algún momento, lo tendrá que plantear y ahí el Partido lo estuviera. Mientras tanto, no vamos a salir a plantearle un tema que no depende de él. ¿Qué le pareció el discurso de Carolina Cose? Me pareció bien, dijo algunas cosas interesantes. En fin, hay que aceptar el veredicto de la democracia. Mientras no quiera gastar 100 millones de dólares en publicidad en la intendencia o 100 millones de dólares en otro ante la arena, me parece muy bien. Fue la candidata que más, de los tres candidatos del Frente Amplio, sin duda, fue la que más confrontó con el Gobierno Nacional, la más crítica con el Presidente. Los otros que tuvieron Villar y Martínez un discurso mucho más moderado y de coordinar, votaron mal o relativamente mal. ¿Qué quiere decir eso? Que los votos los llevó la que más criticó al Gobierno Nacional. Suele pasar que cuando hay internas, y en este caso había una interna en el mecanismo del doble bote simultáneo tan criticado por la izquierda y que hoy le permite ganar Montevideo, suele pasar que, suelen decir los politolos que las internas se ganan en los extremos y las nacionales se ganan en los centros. Quizás si hubiera habido una interna y Carolina Cosa fuera la candidata única que confrontara con Laura Raffo hoy sería otro el resultado. Mariana, por mí es otro de los análisis que puso arriba de la mesa tiene que ver ahora con cómo empieza a jugar Laura Raffo en la interna del partido nacional. Ella ponía, por ejemplo, el ejemplo de Andrés Abt como un posible candidato a la intendencia para el próximo periodo por parte del partido nacional. ¿Cómo va a jugar Raffo en ese tablero de ajedrez, digamos? Eso, digo, está muy fresco el episodio, vamos a ver cómo se desarrolla. Andrés Abt obtiene uno de los, creo que el mayor de las alcaldías donde vota más gente. Por segunda vez. Sí, por segunda vez. Fue electo diputado primero, después retoma la alcaldía, apuesta a seguir trabajando ahí, es una figura muy interesante. O sea, hay intención de proyección en ese sentido. Habrá respaldo de proyección. Los partidos, en los partidos precisamos mucha gente para los equipos, no es, Andrés Abt fue el jefe de campaña de la Ola Raffo, no me los imagino trabajando en un proyecto distinto. Los proyectos son primero colectivos, en este caso más que partidarios, iba a decir partidarios, pero no son, son de la coalición. También con Andrés Ojeda tuvieron un trabajo muy importante. Yo aspiraría a que todos juntos continúen trabajando en un proyecto Montevideo que nos ha sido esquivo desde el año 58. Bueno, fue la única vez que ganamos Montevideo a lo largo de la historia. El Partido Nacional es partidario de seguir profundizando en este esquema de coalición o concertación de manera más formal, más explícita, pensando en que le fue muy bien al Partido Nacional en esta elección, ganó tres de las cuatro intendencias que estaban en disputa realmente, pero se ha dado también a lo largo de ese proceso de profundización donde al principio se daba de manera más disimulada el corrimiento de votos por ejemplo del Partido Calorado hacia los candidatos fuertes del Partido Nacional en el interior y ahora de manera ya más explícita con acuerdos más de concertación como ocurrió en Rocha por ejemplo, en Artigas otros ejemplos que mencionamos. ¿El Partido Nacional es partidario de profundizar en esa línea formalmente? Mire, le cuento algunas cosas que sucedieron que son llamativas. La ex senadora suplente de Pedro Bordaberri, Gualquilio Lano, candidata a diputada por el Partido Colorado en Cerro Largo muchas veces y el ex diputado colorado Gustavo Silveira comparecieron apoyando una de las listas del Partido Nacional en Cerro Largo y bueno, eso sucedió en muchos departamentos. Se dan los hechos que partidas formalmente sin dejar de ser colado apoyan pasó... Eso lo van determinando los dirigentes locales, ¿no? Exactamente, pero en lo institucional... En lugares donde no se dio como salto terminó costándoles la tendencia, Pero por ejemplo, en mi opinión el problema que nosotros tenemos es que la Constitución del 97, la última reforma constitucional tiene un esquema muy rígido de comparecencias. Por ejemplo, en Argentina o en Paraguay pueden comparecer varios partidos, comparecen como partidos, luego hacen una alianza y votan juntos. Punto. Eso no lo permite a nuestro sistema porque hay una norma que impide que quien se postula de interna no puede participar en otro partido. Hay que reservar los nombres, dejarlos afuera y no se puede hacer coalición pura de poder. Y además tenemos un problema el sistema que se modificó para las nacionales al tener una segunda vuelta de ballotage propende a la dispersión o a la pluralidad de partidos, al multipartidismo porque eso se soluciona, el votante lo puede solucionar en el ballotage. En los municipales eso no pasa. Entonces hay un desfasaje que hay dos construcciones institucionales diferentes. No haber ballotage en los municipales que quizás sería lo lógico. Si tenemos lo nacional, tengamos lo municipal. Eso ha llevado a que se han buscado la forma de comparecer como lo hizo el Frente en el 71 que aparecía como PDC. Yo creo que nosotros tenemos que pensar con serenidad como lo hicimos en este periodo en algún momento y como se hizo en el 2014 también en varias conversaciones en tener algunos instrumentos. Acá en algún momento estuvimos pensando en hacer un lema que... A ver, la constitución del 42 estaba previsto la comparecencia en las uniones vecinales. Quizás, pero para eso hay que tocar la constitución que siempre es un tema delicado. Quizás lo que tenemos que hacer es lo que en un momento se intentó hacer con la concertación pero de todos modos tenemos... Hay que reservar los nombres igual. Tenemos que reservar los nombres y eso es complejo. Quizás, lo ideal sería que, bueno, otra ingeniería institucional, otra arquitectura institucional que nos permitiera comparecer en los dos casos pero bueno. Eso requiere una reforma constitucional. Que además no está planteado pero que además uno de los problemas que generó la última reforma es lo agotador del proceso electoral que duró un año. Con la previa un año y pico y en este año casi dos años con prácticamente dos años con la pandemia. Me quedé pensando en eso de que las elecciones internas se ganan en el extremo y las nacionales al centro porque Cose fue la más dura en la interna pero ayer mismo en su discurso ya fue mucho más contemplativa con el presidente le agradeció la llamada también con Laura Raffo ya fue mucho más moderada en sus apreciaciones. Es una rival a considerar para las próximas nacionales. ¿Ya empezó su campaña? Sí, bueno hay los intendentes reelectos del Frente Amplio son los tres destacados políticos que tienen una llegada popular muy importante y en el área metropolitana son muy importantes cualquiera de los dos Carolina Cose se compareció en una elección interna primero por lo nacional cuando compareció por la presidencia de la República y hizo un papel importante y hoy vuelve a reafirmarse es una de las figuras importantes del recambio generacional del Frente Amplio. Pablo Turrali muchísimas gracias por acompañarnos a los órdenes. Tenemos que actualizar a...